Para ti, ¿es empate o hay una ganadora? Hay una ganadora. Discúlpame Gisela, desde el punto de vista profesional tengo que ser coherente y consecuente con lo que es un versus. Tiene que ganar la mejor y la mejor en verdad, la coreografía que tuvo más enlaces. Espera, espera, espera Belén. A ver antes. Que empiece, Gabriela. ¿Lista? Bienvenida al Grand Show, Gabriela. Muéstranos lo que sabes. Acompañada de Diego. ¿Lista? ¿Lista? El tema es... Espérense que lo tengo para aquí, yo no sé cómo se llama la canción. ¿Cuál es la canción? ¿El bombón? ¿El bombón? El bombón. ¿Preparados en casa? Esto es... Noches de Grandes Show, Noches de Espectáculo. Y aquí va... Gabriela Herrera y luego... Melisa Paredes. Esta noche el jurado decide quién gana. ¿Lista, Gabriela? Música, señor director. Dime, ¿vamos por el mambo o no vamos por el mambo? Tú me dices, mami. Zumba. ¡Eso! ¡Ey! Dime, ¿pa' dónde vamos? Después de la playa, si no secamos, yo traigo la toalla y de nuevo nos mojamos, pero en mi cama, te voy a hacer que habla de ser fiar, bebé. ¿Pónde vamos? ¿Pónde vamos? Dime, después de aquí. ¡Era! ¡Bravísimo! ¡Bravísimo! ¡Qué bueno! ¡Qué buen show! ¡Un aplauso al sur! ¡Es el momento de... ¡Melisa Paredes, a escena! ¡Sergio, buenas noches! ¡Melisa, junto a Sergio! ¡Melisa, junto a Sergio! ¡Míster! ¡Música, señor director! ¡Eh! 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 ¡若! ¡Eh! ¡Ladies! ¡Eh! 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 y 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 para ti en versus lo ha ganado quien muestra Gabriela adelante dos para Gabriela uno para Melissa Tixa Lozano ¿Ese es un empate o ha ganado Gabriela? a la cuenta de tres dos uno ¿Quién ganó para ti Tixa Lozano? Melissa empata muchisera ¡Qué difícil! empate 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 te pido por favor Belén esteve como director de la academia para ti ese empate o gana una te pido Belén alguien tiene que hacer algo necesitamos un quinto un quinto punto para ti lo das como empate o marcas a una ganadora y así quedamos todos porque tiene que haber un quinto me dice el productor que no 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 hasta que no hay un quinto y por Dios Gisela qué difícil porque he visto la evolución de Melissa esta semana cómo ha trabajado las acrobacias que tanto le costaba hacer lo he visto por eso lo he visto si tú dices que se empate se empate y desempatarán luego pero si tú dices en honor de la verdad quién lo ganó o sea más allá de la evolución más allá del esfuerzo digno de aplausos digno de aplausos pero siempre hemos dicho que el jurado no mide el esfuerzo que el jurado no mide la historia eso era hasta hace algunos años porque el gran show no se presenta en esta pista hace algún buen tiempo pero la semana pasada fueron los propios concursantes los que dijeron por qué no miran el esfuerzo y por qué no el jurado puede efectivamente desde hoy premiar el esfuerzo por qué no Belén Esteres para ti ese empate o hay una ganadora hay una ganadora no me discúlpame Gisela desde el punto de vista profesional tengo que ser coherente y consecuente con lo que es un versus tiene que ganar la mejor y la mejor en verdad la coreografía que tuvo más enlaces espera espera Belén a ver antes Belén ha sido nombrada directora de la academia y ya dio el público dice qué les parece Belén buena no es que hace un momento ella pudo salir en defensa y dijo la verdad es que no estuvo en sincronía con los pasos siendo que prepara cada uno cada uno de los coreógrafos se preparan y ella pasa y refuerza a cada una de las personas que están participando y que no son bailarinas porque ella no era una bailarina profesional entonces esa es la razón por la que la hemos invitado a estar en la academia porque no se necesita ser profesional para ser la mejor Belén Esteves no estudió y se convirtió en esta fuiste la mejor gracias a su esfuerzo por eso por eso es lo mismo que le sucedió a Gabriela Herrera lo mismo le sucedió acá ella no ingresó así y ahora lo que vemos es que Belén en lugar de congraciarse con los que además ella quiere busca la verdad más allá de caerle a alguien bien o mal Belén Esteves para ti hay una ganadora ¿Quién es la ganadora? velocidad originalidad en las acrobacias Gabriela Herrera Gabriela Herrera ha ganado esta noche ha ganado esta noche no lo pueden creer los nueve participantes opuestos Podemos ir a un corte ¿Qué hacemos? Padrastro Gabriela está feliz Perdón Gabriela yo respeto mucho y en realidad me gustó mucho lo que hizo Melissa pero así tanto como ella nosotros también nos hemos esforzado y la gente no sabe pero yo vengo luchando con una lesión tengo un desgarro en la pierna izquierda que hasta ahorita me sigue doliendo tengo el tobillo y aún así a mi me encanta el baile y lo voy a seguir haciendo y muchos saben que yo en esta pista evolucioné muchísimo por más que seas bailarina me ha asignado el bailarín el martes el miércoles creo tuve muy poco tiempo para ensayar igual siento que vimos lo mejor en esta pista igual que Melissa que también le he visto bailar y yo sé que puede dar mucho más y siento que es muy lindo ese reto que hemos tenido ambas Melissa perdóname me dicen que quiero decir algo perdóname bueno yo admiro a Gabriela porque es una bailarina profesional baila hermoso no hay duda de eso pero en realidad como todos los competidores que estamos aquí estamos de acuerdo en que ella es profesional y creo que esta temporada como que está un poquito va a ganar en todas no por así decirlo bueno yo y a Marte nosotros tuvimos una reunión y entonces de ese modo llegamos a entender que es aquí donde todos deberán ofrecer su mejor show tu mejor show y Gabriela como podremos luego verlo también ha tenido noches pésimas hasta convertirse en quien es yo quiero ver a Gabriela bailando merengue yo quiero ver a Gabriela bailando marinera yo quiero ver a Gabriela actuando este show recién empieza y Melissa tú eres actriz y eres profesional como actriz entonces muchos también podrían decir no pero Melissa es una actriz de primera en este país y caracterizará así que la noche recién empieza a Camerinos bienvenida Gabriela y